Un nuevo caso de violencia intrafamiliar en la región de Magallanes cobró una vida. Se trata de Jorge Emanuel Saavedra Barrientos, de 44 años, quien a pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital Clínico de Magallanes, falleció producto de la grave lesión que sufrió tras recibir una estocada en su zona abdominal por parte de su pareja. Una mujer de 28 años identificada como Paola Soledad Pérez Caicheo, con quien vivían hace 8 años en Villa San Isidro, ubicada en una parcela en el sector de prolongación de Calle General del Canto. Así lo dio a conocer el mayor de carabinero Francisco Arevalo, comisario de Puntarinas. Esto ocurre en horas de la noche, aproximadamente a las 20 horas, en un contexto de un procedimiento de violencia intrafamiliar, donde dos personas comienzan una discusión por los hechos que se investigan y posteriormente una de estas fallece en la madrugada. Hasta el momento tenemos una persona imputada, que es una mujer de 28 años, que es en el sector de prolongación general del Canto. Hay unas parcelas que se encuentran, un sector parcelado, y el hecho habría ocurrido ahí, en horas de la noche, como mencionaba. Por disposición del Ministerio Público, al sitio del suceso concurrió personal de la Sección de Investigación Policial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes realizaron diversos peritajes, tal como lo señaló a Pingüino Multimedia, la capitán Nancy Peña, jefa del abogado de Carabineros de Punta Arenas. Con el transcurso de las horas, esta persona fallece producto de la lesión. Entonces, el equipo pericial concurrió al sitio del suceso, levantó evidencias, fijó el estado del domicilio donde había sido atendida esta persona en primera instancia por parte del SAMU y donde fue además detenida la imputada que se encuentra en este momento. Del sitio del suceso nosotros levantamos las evidencias, estas van a ser analizadas en nuestro laboratorio y, en cuanto a la víctima, fue también realizado el examen policial externo del cadáver, donde esta persona mantenía una lesión que probablemente le produjo la muerte y esto tiene que ser confirmado con la autopsia del Servicio Médico Legal. Sí, fue recuperada, de hecho reconocida por la imputada al momento de que llegan carabineros al lugar, cuando se produce la detención. Entonces, esta arma fue incautada, fue entregada a nosotros, donde vamos a analizar también la presencia de células epiteliales o el ADN de las personas que podrían haber manipulado esta arma. La imputada de 28 años enfrentó el control de detención durante este viernes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde el fiscal Felipe Aguirre expuso los antecedentes para poder solicitar el aplazamiento de la formalización hasta tener los resultados de la autopsia de la víctima y peritajes policiales, quedando ampliada la detención hasta el próximo lunes a las 12 horas, donde será formalizada por el delito de parricidio. Ante la evidencia de la flagrancia, que era la sangre que tenía esta persona y el cuchillo que también manifestó libremente, además de haber ella apuñalado a su pareja o conviviente. Esto derivó entonces en la detención de esta persona y luego en la diligencia e investigación. Y la ampliación se justificó en base a que era un hecho que se produjo en la madrugada, que lamentablemente esta persona falleció, producto de las heridas, que él entró en chopio hipovolémico y tuvieron que prácticamente dos veces tratar de entrarlo a pabellón, pero lamentablemente falleció. Entonces esto originó obviamente un cambio en la calificación, porque ya no estábamos solo frente a unas lesiones graves y eso originó que sea necesario contar con la autopsia para determinar la causa de la muerte de esta persona y las heridas también que puede tener en su cuerpo. La imputada prestó una declaración donde ella reconoce haber heredido a su conviviente. Y por lo tanto eso es un antecedente que tenemos que tener en cuenta también al momento de ir dirigiendo a las otras dirigencias que están en curso, que pueden darse dinámicas de violencia, pero siempre se revisan esos antecedentes, si es que tenían o no denuncias previas. En tanto, Pingüino Multimedia conversó con la familia de la víctima fatal en su domicilio, donde relataron que se trataba de una pareja normal, que tenían conflictos como cualquier pareja, pero no para llegar al extremo de dar muerte a uno de ellos. La hermana del fallecido fuera de micrófono y sin cámara recordó que cinco minutos antes de los hechos dio a su hermano que iba a su casa que queda al interior del sitio donde iba con dos menores, una de ellas de 12 años, quien al presenciar el hecho, corrió a avisarle que su tío estaba en el suelo ensangrentado tras haber sido apuñalado, por lo que rápidamente fueron a velo y encontraron a la mujer intentando llamar al SAMU, pero por su nerviosismo no lo lograba, ante lo cual ellos solicitaron la ambulancia, que trasladó hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde lamentablemente falleció cerca de las dos horas de la madrugada de este viernes. La familiar del fallecido señaló que no tenía problemas con su cuña y que tampoco le desea mal a nadie, pero que ella deberá pagar por haberle quitado la vida a una persona. Además señaló que las personas que más sufren esta situación son su padre de 83 años y su madre de 63, quienes perdieron a su hijo y que lo recordaron como un trabajador que se desempeñaba en el campo, en mataderos, incluso trabajó en áreas verdes.